¡Claro que sí! ¡Continuamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Esa no Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré La chiquita sabrosita Ya fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Sabroso Te digo mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras ¡Sombroso! 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 Al fin y al fin y al cabo un poquito Yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y ayer bajo tiempo Para siempre lo perdí Y vienen los coros Y vienen los coros Esos coros Aún recuerdo romances que viví Coros, coros, coros Yo se acabó Esa no Corte con mis sentimientos Todo fue un juego Que tuviste conmigo Ahí está para el fernandito Yo soy mi negro Tocha la banda De ganuncios De ganuncios De ganuncios Chan Sánchez Yo me enamoré Solo para mujeres Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Vámonos 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 Música Que cosa DJ, Toñito Mix Soy mi banda de Toñito Mix Ahí está para el 5-6 Es el Pablito Sonido Académico Ahí está para el famosísimo Alberto Y toda la vida del sonido a la bestia El Pachanguero El Rey del Pollo En San Andrés Ese Pachanguero ya con nosotros Yo solamente fui la excusa para Vámonos Riqui Chamanos El Amosísimo Julio Ese era temor Que tú podías y tú querías Vivir sin él Yo con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Se va DJ Toño Mix Ok, ok Vámonos con una cumbia Una cumbia sabrosa que nos están pidiendo por acá El tema se llama La cumbia de la cepa Un clásico de clásicos Vámonos con esto que nos dice y suena Suena Así 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 DJ Toño Mix Un clásico de clásicos